Yo considero que culturalmente el tema de la salud mental solo tiene dos aristas, o estás sano, o estás loco, y todo el mundo le tiene miedo a los locos, o sea, creo que todos los que están conectados en este live pueden recordar al loquito de la cuadra, por ejemplo, al loquito de la colonia, y tú me dices, ay, viene el loco, ¿sabes? Entonces, todo el mundo como piensa que o estás hiper mega sano y sos súper exitoso, siempre feliz, siempre positivo, siempre ayudando, o estás totalmente ido, entonces, el tema de ir con un experto de la salud mental que puede ser un psicólogo, un coach, o incluso un psiquiatra, está mal visto, número uno, por el tema cultural, Número dos, y yo me dedico a los medios, pero te digo, creo que también los medios tienen mucho que ver, porque estigmatizan varios de los trastornos que existen. Si una persona tiene como este tipo de personalidades, no sé, estas personas que tienen una personalidad muy fuerte, por ejemplo, y sí, y pueden ir de extremos, de ser súper contentas a ser súper enojadas, es que es bipolar, no es bipolar, o sea, le atribuimos, le atribuimos trastornos a comportamientos que son totalmente lógicos y esperados en cualquier ser humano. Y creo también, si te soy bien honesta, que el tema de la salud mental no está al alcance de todos, en Latinoamérica, la consulta con un buen profesional de la salud puede costarte bastante caro, y luego si estas personas necesitan medicamento, también estamos hablando de hacer una inversión aún más fuerte. Sí. Y incluso, Omar, yo me atrevo a pensar que la religión tiene mucho que ver, la gente prefiere ir a contarle sus problemas al cura en lugar de ir con alguien que realmente te va a decir, ok, estudié para decirte que esto es lo que está sucediendo, yo no tengo nada en contra de la gente que busca un guía espiritual, yo tengo, pero pues yo voy a la iglesia por fe, pero para cuidar mi salud mental yo voy con quien estudio para eso.